Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Estamos en la TNT 2018 en Expo Reforma, yo soy Cara, yo soy Dina y Ale. Y estamos con Ale en este stand, donde ella tiene productos que se llaman Catalina Novelli Ilustraciones. Y como pueden ver, hay cosas súper bonitas. Cara, ¿qué es lo que más te ha gustado hasta ahora? Porque a mí todo. Quiero que sepan que yo siempre me vengo a chismear, tal vez ya lo saben, a artistas independientes. Y en particular me fijé en este planeador anual, que... Muchas gracias. Ay, por favor, quiero que lo vean. No solo la encuadernación es perfecta, es un trabajo hermosísimo. Quiero que vean la calidez, la cosa tan hermosa que tiene Pina en sus manos. Miren nada más todo esto. Puedes, por ejemplo, agendar la planeación de tu desayuno, de tu comida, de tu cena. Las cosas importantes que no debes olvidar. Las notas, los planes con los horarios. También tenemos por aquí el planeador mensual. En el principio me parece que lo vi. Está aquí, aquí está. Y entonces lunes, martes y pones todo en orden para que no se te olvide nada. Nosotras que somos un poco olvidadizas, creo que esto es la opción. Pero además, también hay que ver que en la pasta tienen unas ilustraciones súper bonitas, súper originales, súper tiernas. Hay unas cosas muy girly y hay otras cosas un poquito más, ¿no? Por ejemplo, más etéreas. Aquí, este es otro planeador anual. Y aparte, algo muy bueno es que si ustedes ven este video en noviembre, diciembre, febrero, marzo, no importa. Porque ustedes pueden escribirle aquí los días, como si fuera su agenda. Ah, mira qué dice. El mes y el día. Y así ustedes, no importa cuándo vean este video y cuándo digan, oye, yo quiero mi planeador anual. Ustedes lo pueden seguir personalizando y eso es algo muy bello. Alejandra, coméntanos, por favor, qué más tienes o qué tiene Pina en sus hermosas manos. Tenemos ahorita unas libretas que se hicieron justamente por motivo de la TNT. En este caso de Sailor Moon, que es una serie que a mi socia y a mí nos gusta mucho. Mi socia es quien ilustra. La gran mayoría de todas las ilustraciones son de ella, más bien todas. Y yo me encargo de la parte de lo que es la encuadernación, o sea, de llevar ya a término todo. Entonces, por este motivo, como Sailor Moon nos gusta mucho, nos llama mucho la atención, decidimos trabajar sobre esa. Y trabajamos a cada una, pero en diferentes, como de su día, pero con cada una de sus características. Por ejemplo, ya ven a Amy, que tiene sus libros siempre. Venus, o sea, Mina, con el voleibol, Lita, por ahí, Jupiter, que está cocinando por allá. Entonces, cada una con algo que la caracteriza. Esa era la idea. Tenemos también, pues, planeadores semanales, bloccitos para notas, con grapa, pues de todo un poco. Esos me encantaron, esos mini de notas. Y aquí, pues, la cuestión es que todo lo hacemos nosotras. O sea, todo desde cero, desde algunas que están cocidas, que las hojas van cocidas. Todo eso lo hacemos, hasta la encuadernación, o sea, hasta ponerle el resortito, lo hacemos nosotras. Se puede decir completamente que es un trabajo artesanal. Entonces, no solo te vas a llevar un superplaneador que te va a resolver la vida, sino que además estás comprando un producto hecho en México, por manos mexicanas, y con una temática que a todos nos gusta. Además, bueno, una vez leí una frase maravillosa precisamente de un artista gráfico que decía, nosotros no cobramos por lo que hacemos, cobramos por lo que el cliente no sabe hacer, pero le encanta. Y sí, a veces nosotros queremos encuadernar, queremos hacer algo, y la realidad es que no todos tienen el talento, no todos tienen lo que se necesita. A veces queremos hacer algo así de princesas y ¡pum!, te queda una cosa horrenda. Entonces, no sueles apoyar el talento, no sabemos qué hay detrás de la encuadernación, cuánto les costó, cuánto tiempo les llevó, si tomó clases, si no tomó clases, los pigmentos, si sabes qué es, que algo pasó, si los están importando, y entonces el que lo importa tuvo un problema. Ya no tienen azul y tienen que entregar miles de estas hermosuras. Es una pequeña industria que trata de pelear con la gran industria, entonces es hermosísimo y es único en la vida. Ya me voy a callar. No, es que está increíble y eso que dices es cierto, porque muchas veces uno llega y lo compra, y no valora todo el proceso que lleva. Porque cuando es impresión en masa, pues sí, es así, una máquina lo hace y ya. Perdón, incluso también el proceso de ilustración, cada una tiene como una historia detrás. O sea, en algunos casos la temática es muy de bosque, por ejemplo. Esta era plantear sobre gustos, que era el bosque, la magia, o sea, todas esas cosas que a veces se le olvidan a uno en los que creía de niño. De niño uno creía en la magia, creía que existían las hadas, creía que existían mil cosas, hasta Santa Claus, ¿no? Entonces, a veces cuando uno va creciendo como que lo olvida, y es a veces un poquito como eso, de recordar que podemos seguir creyendo sea la edad que sea. Sí, exacto. No, no, es que está maravillosa. Hay que tener una... ¡guau! Nuestra idea a trabajar paulatinamente es combinar la ilustración con cuentos. O sea, que cada una tenga como un cuentito. Estamos en ese proceso, pero la idea es que muchas veces la gente no sabe que sí hay algo detrás. O sea, que no es como, ah, pues nada más porque salió. Cujerico. Exacto. Pues qué maravilla, les deseamos mucho éxito en eso que están visualizando, porque yo auguro que les va a ir súper bien. Yo creo que todos quisiéramos tener algo así. Y es que no es suerte, es éxito. Estas mujeres no tienen suerte, tienen trabajo. ¿Dónde las podemos encontrar? No tenemos todavía tienda física, pero nos pueden seguir por Facebook como Catalina Novelli Ilustración, en Instagram como Catalina Novelli. Por atrás de las libretas vienen las redes. Y eventualmente estamos en bazares. Por lo regular estamos en Tráfico Bazar, que es donde más nos pueden encontrar también. Y si no, directamente en las redes, ahí siempre contestamos. A veces nos tardamos un poquito, pero siempre, siempre contestamos. Súper, pues ya saben, Juego Amigos, si no pueden venir a la TNT porque todavía llegan hoy y todavía podrían, pueden contactarlos ahí. Claro. Ok. Pues ya saben, Juego Amigos, que aquí pueden contactarlas y entonces obtener cualquiera de estos productos que están divinos. Y los futuros, porque lo hermoso de una mente creativa es que no sabemos qué viene después. Nunca se detiene. Pues muchísimas gracias, Ale. Y pues seguimos viendo más aquí. Seguimos más con Ilustradores Independientes.